Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy Viernes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril El prestigio y el poder son palabras impactantes para ti en estos momentos Te llamarán la atención aquellos que ocupen puestos importantes Y que puedan ayudarte a escalar una mejor posición En los estudios, en tu trabajo, en el amor Tu tenacidad y tu empeño te van a llevar a lograr tus sueños Que se van a hacer realidad Tus números de suerte son el 9, el 16 y el 31 Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo El servir a los demás es algo natural en ti Pero ahora tu necesidad de hacerlo se enfatiza más todavía Estarás muy bondadosa y querrás compartir con todo aquel que necesite ayuda Tu visión del futuro está más clara Y tendrás sueños que se te van a revelar Soluciones muy beneficiosas a tus problemas actuales En el amor estarás seductora, coqueta y muy atrevida Tus números de suerte son el 10, el 25 y el 50 Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio Se exalta en ti El lado amoroso y tierno Buscarás la compañía de aquellos que te quieren Y tu relación de pareja será más armoniosa Menos complicada Compartir y disfrutar con los demás será tu mejor terapia para relajarte Y poner a un lado las preocupaciones de trabajo o de negocio Hay gratas sorpresas para ti en el amor que anda rondando tu esquina Tus números de suerte son el 35, el 49 y el 6 Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio No te guardes lo que te molesta y te duele Expresa tus sentimientos Es una manera de liberar tu tensión Y sacar para afuera tus frustraciones No tengas miedo de lo que tengas que decir a los demás Busca un buen amigo que te ofrezca su atención incondicionalmente Y en quien te pueda confiar Cuídate Alguien cercano a ti te quiere traicionar Tus números de suerte son el 49, el 8 y el 22 Leo, 23 de julio al 22 de agosto Pon tus encantos a trabajar Úsalo a tu favor Oye, ponte seductora, coqueta, atrevida Tu manera de ser cálida, amable, encantadora Puede abrirte muchas puertas Prepárate para emprender y progresar Para que así puedas ayudar mejor a toda tu familia Ve haciendo espacio para lo que viene en el amor Y tus números de suerte son el 16, el 5 y el 8 Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre El pasado te ha dejado grandes lecciones Incorpórala a tu situación actual Pero no te quedes con rencores Saca lo que no sirve Y quédate con lo que de verdad tiene valor para ti Un nuevo amor Nuevo horizonte Y nuevas esperanzas Es que las estrellas tienen para ti Ahora hay sorpresas en el amor Y tus números de suerte son el 7, el 15 y el 11 Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre La rutina muchas veces te agobia Y hoy es un día en que debes de alterar tu ritmo de vida Negociar Será mejor que imponer tus ideas En asuntos de dinero o negocios Ambas partes deben de poner su granito de arena Para que todo resulte exitoso Mantente atenta De todo lo que esté ocurriendo a tu alrededor Hay sorpresas muy gratas para ti Prepárate Tus números de suerte son el 48, el 35 y el 29 Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre Todo a tu alrededor parece revolcarse Mucha conmoción Muchos cambios Ya sea en tu trabajo Como toda persona allegada a ti No formes parte del problema Pon tu creatividad a funcionar Y ayudar a restablecer el orden El momento es de cooperar De unir esfuerzos Cuidado con los enfrentamientos Con los nervios Pálmate Y tus números de suerte son el 8, el 27 y el 30 Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre El bienestar de los demás Es para ti motivo de preocupación Tanto que te olvidas de ti Y recuerda que todos los que te quieren Te quieren ver feliz Contenta Si de verdad te aman Revisa cuidadosamente Acuerdos de negocios O contrato por firmar Cuida de tu salud Poniendo mayor interés En tu dieta Y haciendo diario De lunes a viernes Sin fallar Tus ejercicios Caminatas al aire libre Y tus números de suerte son el 7, el 40 y el 35 Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero El progreso de aquellos que comparten contigo Te tocará de alguna forma a ti también La buena comunicación Es muy importante en estos momentos Para tus contactos sociales Y para obtener mejores beneficios En el amor En los estudios En lo financiero No te envuelvas En actividades riesgosas Donde la velocidad esté envuelta Cuidadito Con correr mucho en tu vehículo O tu motor Tus números de suerte son el 4, el 31 y el 2 Acuario Del 20 de enero al 18 de febrero Excelente el fin de semana Para divertirte Y disfrutar de tus logros Te mereces Todo lo que tú tienes Has trabajado mucho El respaldo Que tú busca de personas con autoridad Será incondicional El amor Se encuentra en lugares De placer Y de diversión Y tú sabrás Cómo hacerte querer mucho Este fin de semana Ponte seductora Coqueta Atrevida Tú puedes Adelante Tus números de suerte son el 6, el 4 y el 21 PISIS Del 19 de febrero al 20 de marzo El deseo de aprender Y conocer Y conocer sobre otras personas Especialmente Si están lejos Si son extranjeras Se despierte en ti Podrás comunicar tus conocimientos con facilidad Estarás inquieta Y con muchos deseos de aventurar De conocer De conocer otros lugares Los planetas Te dan la energía necesaria Para lograr Todo lo que tú quieras En el amor Cuídate Cuídate mucho Y cálmate Y haz ejercicio Todos los días Para que te mantenga Tu salud Por todo lo alto Tus números de suerte Son el 20, el 15 y el 8 Hasta mañana Si Dios quiere Si te gustó Comparte este horóscopo personal Recuerda que estoy en YouTube El gobierno de la línea oficial Hasta mañana